Música Bueno que hay un operativo en Manuel Ordóñez en frente de el paseo de transporte Son operativos constantes en toda el área metropolitana Son cerca de 6 unidades de transporte El operativo es para ver si traen licencia, los taxistas, si traen seguro Y el cinturón puesto, es lo que nos comentan Obviamente no nos quieren dar entrevista Pero eso fue lo que nos dijeron fuera de cámara Aunque lleven pasajes, los están deteniendo, aunque lleven pasajes a todos los taxistas que están pasando por Ordoñez Música 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 Música